Como una política de elevada trascendencia calificó el presidente, el documento que fue aprobado en julio pasado por el Parlamento cubano luego de un intenso proceso de creación intersectorial y multidisciplinario que contó con la participación activa de la sociedad civil y fue sometido a consultas públicas. En el encuentro, el viceprimer ministro Jorge Luis Perdomo Dileia dio a conocer el sistema de trabajo que se propone para avanzar en la implementación de la política y que contempla el chequeo sistemático del plan de acción aprobado. Por su parte, los representantes de organismos e instituciones implicadas ratificaron las motivaciones y alta responsabilidad que entraña la materialización de estas aspiraciones del pueblo. Al respecto, el mandatario orientó a avanzar en dos direcciones de trabajo. Uno es cómo trabajar y adelantar la propuesta de normas jurídicas. En la asamblea, con un proceso de consulta, yo creo que al sector juvenil sobre todo, que es el más implicado en esto, hay que consultarle. Y la otra es todo lo que vamos a hacer en la implementación y con la distribución que hay del sistema de trabajo por semana, indudablemente podemos hacerlo, buscando resultados concretos. Como decimos, todo no lo vamos a resolver, no vamos a resolver el programa de vivienda de los jóvenes de golpe, pero los programas de vivienda allá tienen que empezar a aparecer soluciones para algunos jóvenes. Miguel Díaz-Canel llamó también a que en cada ley o norma jurídica que se apruebe en el país, se tenga en cuenta su impacto en los sectores infantil y juvenil. Nosotros creo que tenemos que llevarle a nuestra sociedad y sobre todo a las instituciones estatales, a los decisores, una percepción de que cada vez que aprobemos algo, veamos qué implicación tiene en este sector de niñez, juventud y adolescencia para que como parte de la política tengan un tratamiento diferenciado. Se habla de política de precios. Bueno, en los jóvenes los precios, ¿en qué impactan? Bueno, hay que facilitar el precio para el transporte de los universitarios, para la merienda escolar. Bueno, se habla de una política del deporte. Bueno, en los jóvenes cómo impacta esto. O sea, que hay que buscar, que hay una observación de que cada vez que vayamos a aprobar algo, ver en qué impacta la juventud y cómo vamos a solucionar a los temas de juventud. El jefe de Estado afirmó que la concreción de esta política debe ir acompañada por una estrategia de comunicación novedosa y efectiva que contribuya y garantice su exitosa implementación. Héctor Martínez, Canal Cubano de Noticias.